Próximo 8 de agosto, Rosario Robles deberá comparecer en audiencia donde será imputada por delito relacionado con la estafa maestra. FGR le imputará el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa. Este lunes se dio a conocer que un juez federal del Reclusorio Sur citó para el próximo 8 de agosto a las 11 horas a Rosario Robles para comparecer en una audiencia donde será imputada por un delito relacionado con la estafa maestra, informó Milenio. La ex titular de la Sedatu y la Cedesol sería imputada por la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa, señaló el medio, lo que significa que podrá enfrentarlo en libertad, al igual que el resto de los ex servidores públicos que han sido acusados por este caso. Fue el 25 de julio pasado cuando la FGR solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal a audiencia para imputar y vincular a proceso a la también ex líder del PRD. Ese delito está castigado en el artículo 214 del Código Penal Federal y es porque, teniendo conocimiento por razón de su empleo, afectó el patrimonio de la Administración Pública Federal. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.